La última vez que nos vimos, estábamos todavía creo que en la segunda temporada de Madre, Solo hay 2. Ya terminó esa serie tan hermosa. ¿Cómo se sintieron con esa familia que formaron? Ay, muy bien, muy bien, porque fíjate, es un proyecto que reúne muchas cosas. Es una serie, es una serie ligera, es una serie divertida, es una serie familiar y además es una serie que trata la maternidad desde dos puntos de vista completamente diferentes. Una chica de 20 y tantos años en su maternidad y una mujer de 40 con toda esa historia ya recorrida y cómo es diferente, toca el tema de estas dos mujeres que se enamoran y que también le da la posibilidad o por lo menos hace visible la posibilidad de que la familia no es nada más de un papá y una mamá como estábamos acostumbrados. Creo que el día de hoy ya se puede hablar de eso y a mí me encanta ser parte y poder abrir esos temas. ¿Ese guión fue cambiando o ya estaba así desde un principio? No estoy segura, yo creo que había una maqueta, pero fue cambiando según el público y el gusto del público. Lo recibió muy bien. Lo recibió fantásticamente en 190 países. Es una locura realmente. Sí, sí, sí. Bueno, pero ahora estamos en Madrid. ¿Para dónde vas después y en qué andas? Pues mira, estoy haciendo ahora un capítulo de una serie acá que me tiene muy contenta. Qué genial. Sí. Hice una... Uf, este año pasado hice cinco películas que todavía no se han estrenado. Muchísimo. Sí, 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 sí. Y pues eso. Sí. No parás. No paro, no paro. Y además están mis niños ahí esperándome y yo de aquí entrego el premio y me tomo una champañita y me corro con mis niños y mañana me levanto a hacer ejercicio y no paro. Estás desplendida. Bueno, por último, porque ya me dice que tienes que ir a entregar un premio. ¿Qué premio entregas? Mejor interpretación de reparto en miniserie. Bien. ¿Tenés algún...? Obviamente no lo vas a poder decir. ¿Pero hay favoritos? Sí, sí hay favoritos, pero es que a mí me gustan todos y quiero que ganen todos y los quiero a todos y todos los trabajos me parecen espléndidos. ¿Con quién vas a entregar? Con Georgina Morós. Bien. ¿Ayer el ensayo bien? Ayer no pude venir al ensayo, pero me lo grabaron, entonces creo que no va a estar tan mal. Bueno, yo seguiría hablando un montón con vos, pero ya tenés que ir, a ver que me mate. Un placer siempre. Te queremos mucho en Paraguay. Desde allá, desde Carrusel. Y yo también, y no tengo la fortuna de conocer ese país tan hermoso, pero voy a ir en cuanto me inviten. Por favor. Gracias. Gracias.